Tu dices que yo no te quiero y yo digo que eso no es verdad que mi amor es muy puro y sincero que te quiero como nadie te querrá que vivo tan solo en este mundo en este mundo tan lleno de dolor que vivo tan solo porque tengo porque tengo el consuelo de tu amor Así son, así, así Así son, así, así Así son los quereres, así yo soy quien te quiere y dudas de mí Así son los quereres, así cuanto uno más quiere más lo hacen sus quereres Ojalá y te quejues huérfana pa' convertirme en tu pare y tu mare Ojalá y te quejues huérfana Así son, así, así Así son, así, así Así son los quereres, así yo soy quien te quiere y dudas de mí Ojalá y te quejues huérfana Así son, así, así Así son, así Así son los quereres, así Cuanto uno más quiere más lo hacen sus quereres Así son los quereres, así Así son los quereres, así